El paro del transporte público generó afectaciones al sector comercio del puerto de Acapulco, que reporta pérdidas millonarias. Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco, destacó que el jueves los negocios del primer cuadro de la ciudad cerraron a las 4 de la tarde para dar la oportunidad a los trabajadores que pudieran llegar a sus hogares. Este viernes, muchos negocios no abrieron porque los trabajadores no llegaron a laborar. Destacó que fueron afectados unos 80 mil trabajadores. Bueno, pues el día de ayer tuvimos alrededor de 67 millones de pesos en pérdidas en el primer cuadro de la ciudad. El presidente de la Canaco advierte que si el paro del transporte continúa, algunos negocios tendrán que bajar sus cortinas de manera definitiva. Jesús Tirador Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.